Quedó a la vista hoy, iniciando esta audiencia pública, la participación de toda esta barriada, donde hay muchos problemas. Y yo creo que la elección es una cosa, y el cumplir con la gente es otra cosa. Nosotros tenemos un mandato que cumplir, y yo creo que el Consejo está más unido que nunca. Hay que mostrar grandeza en esto. Acá vamos a necesitar financiamiento para algunas obras, donde la cual la vamos a acompañar. Bueno, la verdad que es un reclamo que los vecinos hacen y que tenemos que reconocer que no en todos los casos se han hecho. Nosotros tratamos de llegar a todos los vecinos, resistencia es muy grande, pero por eso también decimos que nuestras oficinas son de puertas abiertas. Cuando no podemos llegar nosotros a los barrios, le pedimos a la gente que se acerque, porque tratamos de buscarle la solución a todos y cada uno de sus problemas. Como bien decíamos, nuestra función es legislativa, meramente legislativa. Pero eso no nos impide a nosotros a realizar las gestiones e insistir ante los poderes ejecutivos, tanto municipal, provincial como nacional, para que las cosas se cumplan en pos de los vecinos de resistencia. Nosotros como funcionarios, como concejales de la ciudad de resistencia, vamos a seguir abocados a la temática de las audiencias públicas y todos los reclamos que tengan que ver con los vecinos de la ciudad de resistencia, que esa es nuestra responsabilidad, por eso nos votaron los vecinos y tenemos que, en lo posible, desde mi posición, voy a tratar en lo posible de llevarle esa respuesta de confianza que me dio los vecinos. Así que acá estamos comprometidos. No vamos a hacer milagro, como dice el presidente del consejo, pero sí vamos a ir trabajando paso a paso con los vecinos y viendo las prioridades, ¿no es cierto? Los reclamos más inmediatos, donde podamos resolver, como la iluminación, ripio, vereda, como decía, en este caso, en este barrio, Luz y Esperanza, que la verdad que al escuchar a los vecinos nos damos cuenta el abandono de muchísimos años, así que nos vamos a abocar a este barrio y de la misma manera que vamos a abocarnos a todos los barrios de la ciudad de resistencia. La verdad que con un éxito muy importante, porque los vecinos de resistencia están esperando las audiencias públicas, quiero comentar que tenemos ya más de 100 audiencias pedidas, entre las que quedaron del 2016 y las que fueron ingresando durante febrero y lo que va de marzo, vamos a tratar de darle la mayor celeridad posible, en algunos casos también estamos, recién conversábamos acá en la mesa con los concejales, vamos a tratar de hacer visitas en otros horarios para poder que los vecinos no esperen tanto nuestra presencia, así que bueno, muy contentos porque también muchos funcionarios de la provincia y de la municipalidad que están presentes, de distintos organismos, del APA, de SAMED, de SECHEP, de Vivienda, del Ministerio de Cerro y Urbano, de la Dirección de Tierra, todo eso nos ayuda porque ya nos acorta los tiempos para poder ir trabajando en la respuesta a los vecinos, que acá fueron varios los planteos, fundamentalmente títulos y desagües, está una zona de muchas lagunas, el terraplén también aquí cumple un rol importante, pero a su vez abnega cuando llueve mucho porque el agua queda golpeando el terraplén y las casas quedan abnegadas, así que bueno, vamos a trabajar en consecuencia junto a los concejales aquí, arrancando muy entusiasmado este año y también trajimos un poquito de fresco con las audiencias.